MC Records, la nueva compañía, Vali Alex Tú sabes quién es el otro del planeta, y cómo lo hacemos, man Ella es de esa que le gusta, el bajo se da, pan de trago, se suelta pa' que la vean Y se pone crampo, por ahí va a ser suerte, pero cada vez que él es aquí, yo soy lo Esto está bueno Aquí vinimos a montarla, vamos a fórmala Esto está bueno Aquí vinimos a fórmala, vamos a fórmala Algo delicioso, y aunque yo no sea su esposo, ya sabe que le doy la calza y la rosa, si se apurece yo me pongo furioso Cuidado tú, que esto está muy peligroso Y si la chica no motiva, yo le pongo un stop, si no es agresiva, yo le pongo un stop Esto está bueno Aquí vinimos a montarla, vamos a fórmala Ella es chiclosa, súper maravillosa, pero conmigo no te aburramos la losa, la biosa. Sé que conmigo goces, te saco la culposa de tu zona jugosa, choque, y no evites roces. Pégate a mi piel como el sol a las doce pa' que goces. Mientras que conmigo goces, yo tengo la aguja con flow, pues si se descoce. Pijúa, tu eres senda frontúa, te gusta la cama como el hambre de cúa. Tú, hoy yo le pongo un extra, voy a ligar a los dueños del bandidao. Esto está bueno, a formar el bellaqueo, voy a poner discotequeo. Esto está bueno, aquí vinimos a montarla, vamos a formarla. Esto está bueno, a formar el bellaqueo, voy a poner discotequeo. Esto está bueno, aquí vinimos a formarla, vamos a montarla. MC Records, la nueva compañía, salte del medio, papi. We Valley Alex, los dueños del planeta, los del bandidaje. Nace otra estrella en el reggaetón. Keco Music, demasiado fuerte. Me gusta el bajo, yo le pongo un stop, yo le pongo un stop. Keco Music. Me gusta elcio. Me gusta el Gracias.